Otro día, civilizado como los animales Atrincherarme quisiera, en un corazón desarmado de todos los temores Para soltarme y atarme a su ancla de abrazos Mientras dejo huella de pies descalzos Comunicándome con las emociones Porque trago la vida sin relaciones Ni puntos cardinales, ni direcciones Civilizado como los animales Civilizado como los animales Oye, civilizado como los animales Oye, civilizado como los animales Oye, oye, oye Oye, devolución Del hombre al mono Del hombre al mono Oye, civilizado como los animales Oye, civilizado como los animales Oye, civilizado como los animales